Las modelos visten de Morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. Un momento muy esperado. El amor al fin se manifiesta esta noche en tu novela de las 8. Ya mismo, Marashly, mira esto. Mi madre siempre me decía que el amor es un cuento de hadas. ¿Crees en el amor divino? No hay otro tipo de amor. Dime un secreto. Un secreto que nadie sepa. Quizás entonces yo tenga una razón para quedarme. Marashly, esta noche a las 8 por Telemundo. Y en TelemundoPR.com votó todo Puerto Rico, de todos los pueblos, de todos los lugares. Público, yo creo que le doy un fuerte aplauso a las 3 participantes que le hicieron excelente las 3. Las 3. Cualquiera de las 3 podía llegar a la próxima ronda, pero... Así es el juego. La que pasa la que pasa la próxima ronda por el carro cero milla lo es... Damaris Rodríguez de Yabucoa. Sufriré por mí. Míralo ahí. Quedaré de ti. Y yo nunca amaré... Quiero que se vaya, mira, este scooter, mira, a moverte de manera segura y divertida con el scooter 100% eléctrica de tuplantapr.com. Únete a lo nuevo, no contamina y se recarga en cualquier enchufe. Consíguela ahora a tuplantapr.com o llama al 787-251-3131. Yo tengo una y corre duro, 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 mira. Fina Feli, esta es la llave, ¿verdad? Esta es la llave que gira, ¿verdad? Esta es la llave. Yo voy a echar esta llave... ...en la tómbola... Y a rayos. Estefani le dice góndola. La he hecho ahí. ¡No, no, no! Y van a cierra y le damos varias puertas, varias puertas. Y a rayos. Dame vuelta ahí. Mezcló. Y entonces viene por ahí... Mi amiga, ¿su nombre es? Loren Torres. Loren. Loren. Métala, meta la mano ahí, saque una llave. Si coge la llave que prende la motora, se la lleva. ¿Que tiene un car wash en la clase? ¿Cuándo es car wash? El 7 de mayo, en la placita Los Robles. ¿A qué hora? De 12 a 6. De 12 a 6. Y el 20% de lo que usted consuma en el car wash va a ir para la clase, mientras nosotros le lavamos el carro. Perfecto. Muy bien. Eso está bueno. Ahí está. Loren. Vamos por la motora. Vamos. Loren. Si esta motora prende, se la lleva para San Juan. Venga, Loren. A la una. A la dos. Y a la dos. ¡No! Pase por ahí, Loren. Próximo participante. Venga para acá. Mi amigo, ¿cómo está? Adrián. Bien. Gracias. Adrián, coge la llave. Adrián, venga conmigo. Móntese la motora. Móntese. Ponga la llave solamente. Ponga. Ponga la llave. Si eso da vuelta, usted se la lleva ahí. ¡No! No pudo ser. Mis amigos, nosotros nos vemos. Este miércoles, Puerto Rico gana a la misma hora a las 6. Gracias por el cariño. El programa del pueblo. Buenas noches. Todo malo. Ya será banda. La amargura. No hay problema. Todo malo. Va fuera. Va para. Va fuera. Va fuera. Va para.